Caliente, caliente, la arena está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre hacia el mar El agua fría te va a refrescar Fría, fría el agua está Muy, muy fría te puedes helar Corre, corre, sale el mar Con el sol te vas a secar Caliente, caliente, el sol está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre a otro lugar La sombrilla te va a refrescar Fría, fría la crema está Muy fresquita te va a gustar Por el cuerpo extiendela Y del sol te va a cuidar Caliente, caliente, la pala está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre, busca allá Con el hielo te vas a enfriar Frío, frío el hielo está Muy, muy frío te puedes helar Corre, corre a merendar La comida te va a gustar Ovejita negra ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Ya hay otra más Para el niño en pijama La comida negra ¿Quieres ganar hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Ovejita negra Ovejita negra ¿Quieres ganar hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Ya hay otra más Para el niño en pijama Ovejita negra ¿Quieres ganar hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Ovejita negra Ovejita negra ¿Quieres ganar hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Ovejita negra Ovejita negra ¿Quieres ganar hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Ovejita negra Ovejita negra Ovejita negra Sí, señor, tres bolsas doy Ovejita negra ¿Quieres ganar hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Ya hay otra más Para el niño en pijama Ovejita negra ¿Quieres ganar hoy? Sí, señor, tres bolsas doy ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochi Panda! Las canciones de Cleo y Cukín ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! A, A, A A de avión Quiero volar A, A, A B, B, B B de bici Voy en bici B, B, B C, C, C C de cangrejo Rojo y pequeño C, 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 C D, D, D D de vino Rar, Rar, Rar D, D, D E, E, E E de elefante Camina elefante E, E, E F, F, F F de frutas Dulces, ricas frutas F, 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 F G, G, G G, G G de gelatina Blandita gelatina G, 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 G H, 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 H H de hola Hola, Hola, Hola H, 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 H I, 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 I I de iglú Helado y frío I, 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 I J, 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 J J de jirafa Jirafa grande y alta J, 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 J K, K, K K de koala Lindo kawaii koala K, 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 K L, L, L L de lagarto Rápido lagarto L, L, L M, M, M M de monstruo No tengas miedo M, M, N N, N, N N de nariz O, O, O O de océano Azul y gran océano O, O, O P, P, P P de panda Negro y blanco panda P, P, P Q, Q, Q Q de queso Oloroso queso Q, Q, Q R, R, R R de radio Suenan mil canciones R, R, R S, S, S S de serciente Sh, Sh, Sh S, S, S T, T, T T de tortuga Muy lenta tortuga T, T, T U, U, U U, U U de unicornio Mágico unicornio U, 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 U V, V, V V de verduras Me gustan las verduras V, V, V W W, W Walkie talkie Corto cambio y cierro V, W X, X, X X de silofono Do, Re, Mi X, X, X Y, Y Y de yogur Muy rico yogur Y, 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 Y Y, 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 Y Z, 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 Z Z de to Cuantos animales Z, 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 Z Bien Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor, tres sacos tengo yo Dos para la niña que cuida de la granja Y otra para el niño que juega con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres sacos tengo yo Ovejita roja, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres sacos tengo yo Dos para el niño que cuida de la granja Y otra para el niño que juega con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres sacos tengo yo Ovejita azul, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres sacos tengo yo Dos para la niña que come unas vallas Y otra para el bebé que juega con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres sacos tengo yo Ovejita marrón, ¿tienes lana hoy? Ovejita marrón, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres sacos tengo yo Dos para el niño que come unas manzanas Y otra para el bebé que juega con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres sacos tengo yo Ovejita marrón, ¿tienes lana hoy? Ovejita arcoiris, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres sacos tengo yo Son para el bebé que juega con la lana Son para el bebé que me da manzanas Son para el bebé que me da manzanas Él es mi amigo y vive aquí en la granja Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres sacos tengo yo A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar ya puedes empezar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros, bichitos no dejar Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar ya puedes empezar No lo olvides nunca ya como creo y cuquín Manos siempre limpias para ser feliz A lavar las manos con creo y cuquín Con el agua y el jabón lavar un poquitín A lavar las manos con creo y cuquín Con el agua y el jabón lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Las ruedas del bus rojo girando van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus rojo girando van por la ciudad Los niños en el bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños en el bus suben y bajan por la ciudad Las ruedas del bus azul girando van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus azul girando van, por la ciudad Los limpiaparabrisas hacen swiss, 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 swiss Los limpiaparabrisas hacen swiss, 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 por la ciudad Las ruedas del bus verde girando van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus verde girando van por la ciudad Los faros del bus hacen bling, 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 bling Las ruedas del bus verde girando van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus verde girando van por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad Por la ciudad Bebé Shark Bebé Shark Bebé Shark Bebé Shark Hermano Shark Mamá Shark Papá Shark Papá Shark Abuela Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Abuelo Shark Atrapa al perro Cangrejito Vallenita Vallenita Sirenita Caballito 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 Un pulpito Un pulpito Un pulpito Estrellita 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 En el structure Abuelito Abuelito Just bear Abuelito 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 Te atrapé, tutututu, te atrapé Hasta luego, tutututu, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En el baño con cuchín vamos a jugar Con la esponja y el jabón mucha espumarás Frota la cara, luego la cabeza Frota aquí, frota allá, frota cara y cabeza En el baño hay pachitos Cuac, 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 cuac A jugar, a salpicar, a un sabonar Du, 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 y aclara En el baño de cuchín vamos a jugar Con la esponja y el jabón mucha espumarás Frota los brazos, luego el cuerpo Frota aquí, frota allá, frota brazos y cuerpo En el baño hay tiburones Ñam, 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 Ñam En el baño de cuchín vamos a jugar Con la esponja y el jabón mucha espumarás Frota las piernas, luego los pies Frota aquí, frota allá, frota piernas y pies En el baño hay running back Crac, 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 crac A jugar, du, 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 du A salpicar, du, 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 du A jugar, du, 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 du Y aclarar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! En Cleo, Cleo Me duele la mano ¡Ay! Ven a curarme Que no me siento bien Voy corriendo Espérame Que yo te curaré Muy bien Verás que no me dolará Y pronto sonreirás ¡Ay! ¡Qué, Cleo, Cleo! Me duele mucho el pie Ven a curarme Que no me siento bien Ten mucho cuidado De no volver a tropezar Mira dónde pisas Luego vas a jugar Que, Cleo, Cleo Me he dado un golpe Con la puerta al abrir Voy corriendo Espérame Que yo te curaré Muy bien Verás que no me dolará Y pronto sonriras Hey chicos, chicos, la rodilla me duele Ay, me he dado un golpe en el suelo al caer Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira dónde pisas y luego a jugar Hey chicos, chicos, no me duele ya Puedo levantarme e irme a jugar Irme a jugar Algunas son rojas, perezas y tomates Y muchas son verdes, budillas y aguacates Otras amarillas, plátano y limón El plátano cookie, le gusta mogollón Ñam, 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 las frutas y verduras Ñam, 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 frescas y maduras Mieduras hay que tomar Para estar fuertes del día entero Para comer o para cenar Con las frutas va a sanar Que viven los guisantes, que ricas las patatas Viva las zanahorias y viva las manzanas Todos a la mesa, es hora de comer Hoy judías verdes lo pasaremos bien Ñam, 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 las frutas y verduras Ñam, 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 frescas y maduras Verduras hay que tomar Para estar fuertes del día entero Para comer o para cenar Con las frutas va a sanar Con las frutas va a sanar